Power JV Cogeta Solo con un golpe basta para destrozar A enemigos que conmigo se vengan a comparar No toquen a mis amigos o mi furia surgirá Verás que como abrigo mis patadas usarás No sabrás ni por donde te llegan mis ataques Golpes que serán como disparos de tanque Surjo cuando hacen la danza de la fusión En este nivel no tengo comparación Mi misión solo será evitar la destrucción Convicción tendrá el que lucha con pasión Porque son cosas que retumban en mi mente Ni Vegeta, ni Goku, soy alguien diferente Vente, mírame a los ojos y sabrás Que peleo por antojo y salvar a los demás Mas nunca me verás desistir de mi meta Decime como quieras, yo me llamo Gogeta No me rendiré jamás, hallaré la paz El destino de los míos en mi puño está Dime donde pasa, no me detendrás Con Gogeta nunca podrás Vamos a probar ¿Quién resiste más? Mira toda la furia que mi puño contiene Venderte conmigo seguro no te conviene Sé que un guerrero de verdad no se rinde Todo miedo y ansiedad su corazón extingue No finge, avanza la confianza, lo dirige Siempre con valor y esperanza se exige Y más, más de lo que puede tardar Ese fuego poderoso en su alma está, no parará, no pararé Mi camino seguiré, ya nada me detendrá Mi destino cumpliré, haré hasta lo que nadie se animó Nunca, el camino del guerrero nunca se truca Soy como Goku, fuerte y confiado También como Vegeta, cauteloso y desconfiado En todo momento siento como va fluyendo dentro Toda la energía me viene a dar una guía Sabía que si seguía un día ya lograría mi meta Simplemente llámame Gogeta No me rendiré jamás, hallaré la paz El destino de los míos en mi puño está Dime donde pasa, no me detendrás Con Gogeta nunca podrás Vamos a probar ¿Quién resiste más? Mira toda la furia que mi puño contiene Mientras te conmigo seguro no te conviene Cucheta Cucheta Yeah